La sede de la Escuela Básica de la localidad de Chacalles no solo es el centro educacional local en la que niñas y niños de prebásica y básica hasta sexto año realizan sus estudios primarios, sino que también es la sede para variadas actividades organizadas por la comunidad precordillerana en el marco de su agenda anual. Es por ello que el Centro General de Padres postuló y obtuvo un proyecto del Fondo Concursable Creciendo Juntos de Pacific Hydro Versión 2014 para la habilitación de una cocina al interior del establecimiento, pudiéndose así desarrollar actividades sociales, educacionales y culturales que permitan involucrar a toda la comunidad. Siempre estamos haciendo eventos para la comunidad, hablemos en el 18 de septiembre, fiestas costumbristas, días de la educación rural y ahora fin de año. Entonces la idea era ellos implementar cosas básicas, hablemos homenaje, losa, mantelería, carpetería, etcétera, para poder atender a nuestros invitados y tener ya un evento de nivel. Aunque estemos en la plena cordillera no significa que no tengamos las mismas condiciones ni métodos ni formas de hacer las cosas como en un colegio más grande. El propósito principal del proyecto de haber participado es como darle un poco el cumplimiento al lema de la escuela, que cuando yo llegué acá ese lema existía, que dice que es otro mundo es posible. Entonces que los niños vayan creciendo con esa mentalidad de que todo es posible en la vida, no importa de donde viva, ni las limitaciones que pueda tener en el camino, igual se pueden lograr muchas cosas. Alumnos, docentes, padres apoderados y la comunidad de Chacalles en su conjunto son beneficiados con el proyecto obtenido en el marco del Fondo Concursable Creciendo Juntos, con recursos que involucran una inversión de 3.255.000 pesos. Licenciaturas, finalización de semestres y año escolar, desfiles, fiestas patrias y chilenazo son solo algunas de las actividades potenciadas con la nueva infraestructura del proyecto, concretado gracias a Pacific Hydro, ya que fortalece y mejora las instalaciones de la escuela básica local, permitiendo con ello una mejor integración de toda la comunidad de Chacalles en el Alto Cachapual.